A conocer no me prometiste, te has meto amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta, que me engañabas, que me hablabas mentira Dejate que de ti me enamorara, que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tu no debiste estar conmigo si en tu arena No vengas con mi eres tu traición, yo que soñaba con hacer esto mía Con tu error me lastimaste el corazón, si lo engañaste a él, a mi lo mismo me haría Ay, qué lástima me da, aún corre por mis penas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres agena Ay, qué lástima me da, aún corre por mis penas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres agena Eso, dame su Ay, qué lástima me da, aún corre por mis penas, la llama de pasión que me dejaste A búsqueda te crezca Pero tú eres agena Qué mág buta esa Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo arena Lo ves cuando a mí eres tu traición Yo que soñaba con hacerte sobría Con tu rol me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Que la misma me da Aún corre por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena 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 Aplausos al bachatero, seguro que sí Uy Rica bachata El hombre ahí, el hombre del jaquecito negro ahí Se lo vivió esa canción Activado Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Saludito ahí a Facebook Estamos vivos, ¿verdad que sí? Uy Estamos vivos Sí, estamos vivos Estamos vivos Échate pa' acá Estamos Sumba ¿Quieres enviar un saludito? Sí, quiero dar un saludito a esa gente que hace rato quiero saludar Quedan cordialmente saludados Gracias, gracias Saludame a Sammy ahí, por favor Sammy Uy El macho tuyo te quiere mandar un saludo Oye Oye, pero qué es eso ¿Estás poniendo celoso tú ahora?